Ocho patas Lucy usaba ocho zapatos, cada uno de su manera, con ocho calcetines, cada uno de su color. Siete de sus ocho ojos necesitaban gafas y el último de la derecha, las lucía sin cristal. Le habían enseñado que su misión en la vida era tejer. Así lo llevaba haciendo toda su familia desde el principio de los tiempos. Tejían elaboradas telas de hilos de seda en las que sorprender a aquellos incautos que caían en ellas. Desde la tataratataratatarabuela Milena hasta su hermana pequeña Melisa, todas habían sido las mejores tejedoras del lugar. De sus paredes colgaban telares pequeños y grandes y en ellas lucían diplomas de cursos y universidades con sus matrículas de honor. Lucy recordaba tejer desde el minuto uno de su vida. Y a pesar de que amigos y familiares hicieron turnos para enseñarle, primero una patita, luego la otra, pasa el hilo por aquí, ahora suéltalo por allá. Espera, espera un poco, ahí, ay, qué desastre. Nunca conseguía acabar ninguna sin quedarse enredada en ella. Había intentado seguir todos los pasos, uno tras otro, sin saltarse ninguno. Había estudiado el gran libro del tejer e incluso se inscribió al curso online tejiendo en la red. A ver si con este tutorial aprendo. A Lucy le aburría enormemente el gris perla del telar. Se imaginaba que de sus patitas salían hilos de colores vivos y brillantes. Un rojo corazón, un azul cielo, un verde campo o un amarillo sol. Tejía sin ganas, tejía con la cabeza en otra parte. O eso le decía a su familia. Si esto fuera rojo, ay, qué bonito quedaría. Desde lejos se podían distinguir las telas de Lucy. Eran esas en las que había agujeros por el medio, las que estaban llenas de nudos y no siempre eran tan sólidas como para sujetar a alguien. Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Lucy terminó su última tela más floja de lo habitual y cuando su hermano Melitón se acercó a traerle la merienda, se escurrió por uno de esos huecos sin tejer. Cayó desplomado contra el suelo y se rompió dos de sus ocho patitas. Estuvo días sin poder moverlas, los mismos que Lucy lloró desconsolada por no saber qué hacer. Nada había dado resultado y por muy raro que sonara, aun siendo una araña descendiente de tejedoras, a ella simplemente no le gustaba tejer. Lo siento. Una tarde, mientras se balanceaba en una de las telas de su madre, vio sobre el gran escritorio algo que captó su atención. Se deslizó por la pared, serpenteó entre los juguetes tirados en el suelo y comenzó a escalar la gran pata de madera. Sobre el escritorio había muchas hojas en blanco, pinceles de todos los grosores y tamaños y una paleta sobre la que reposaban vivos colores. ¡Hala! ¡Qué pasada! Lucy sintió como su corazón latía con más fuerza que nunca. Desató uno por uno sus zapatos diferentes, se quitó rápido sus calcetines de rayas y lunares, ajustó sus gafas de siete cristales, acarició el pincel más fino y sujetó con fuerza el de trazo más grueso. Decidió por cuál empezar y simplemente se dejó llevar. ¡Hala! ¡Cuántas cosas! Primero con más timidez, casi como si le diera miedo lastimar el papel. A ver, un trazo por aquí... ¡Ay! ¡Ay, qué chuli! Y después, con más confianza, porque al fin veía salir colores de sus patitas, esas que nunca se habían coordinado para tejer y que ahora sabían a la perfección cómo deslizarse sobre el papel. Ahora un poquito de azul... ¡Ay! ¡Y si mezclo con el amarillo! ¡Oala! ¡Sale verde! ¡Qué chulo! ¿Se puede cambiar el destino? Lucy así lo creyó. Ella no había nacido para llenar paredes con hilos gris perla, sino con lienzos, cuadros y láminas que salían de sus ocho patitas cada vez que las metía en los botes de pintura y las dejaba bailar sobre ellos. Lucy comenzó a pasar días enteros sobre aquel escritorio, haciéndose una experta de los lápices, pinceles, rotuladores, tizas, acuarelas o cualquier otro instrumento con el que dar vida a su imaginación. Desde la tatarataratátara abuela Milena hasta su hermana pequeña Melisa se quedaron buquiabiertas cuando descubrieron que una araña no solo tenía que vivir para tejer. Entre diplomas de cursos y universidades con matrículas de honor colgaban ahora las obras de arte de Lucy, la araña que creyó que de sus patitas también podían salir hilos de colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!